Gracias Rocío, la policía busca a tres mujeres rumanas por este hurto en una tienda de informática de Abarán, en Murcia. Las cámaras de seguridad captan cómo entretienen al dueño, mientras una de ellas, menor de edad, se cuela detrás del mostrador con total tranquilidad y coge el bolso de ese hombre. Se lo entrega a la otra mujer, metiéndoselo bajo la falda y las tres salen de la tienda sin que el dependiente se dé cuenta de nada. Y van a ver ahora a tres ladronas en acción. Una de ellas entretiene al dueño de esta tienda de informática en Murcia. En cuanto se despista, otra le coge el bolso y se lo mete debajo de la falda a su compañera. Se han llevado más de mil euros y varias tarjetas de crédito. Segundos después, las tres salen de la tienda sin que el hombre se dé cuenta de nada. Juan, pues vamos a cambiar de asunto, aunque seguimos hablando de un robo, uno que se produjo también este fin de semana en un comercio de Avarán. Las tres ladronas que entraron a un establecimiento a una tienda lograron también irse de rositas y con una bolsita, con un pequeño bolso, una mariconera que llevaba unos mil euros. Un poco más, cerca de mil trescientos euros, aparte del destrozo al dependiente de esta tienda, pues que tenía documentación y información relevante en esa cartera que, por cierto, no ha recuperado. Tres mujeres de origen rumano que simulan tener interés por un producto de esa tienda, de telefonía, presumiblemente un teléfono móvil. Una hace la maniobra de despiste y se mete el bolso a la cartera. Este es el momento captado por las cámaras de seguridad de una tienda de informática de Avarán, en el que tres mujeres de origen rumano robaron mil trescientos euros. Como se puede ver, mientras dos de ellas distraían al dependiente, la tercera se dirigió detrás del mostrador y rápidamente se hizo con una bandolera que parecía tener localizada. A continuación, lo ocultó bajo la falda de una de sus compañeras. El dependiente, que estaba atendiendo las preguntas de una de las mujeres, no se percató del robo. En el interior de la bandolera, además del dinero, había cheques, cartillas bancarias y documentación personal del dueño del establecimiento. Instantes después, las tres mujeres salieron de la tienda tranquilamente. Nada de lo robado ha podido ser recuperado hasta el momento. Bueno, de momento no las han cogido. No sé si, Juan, las han podido identificar. Bueno, la prueba la tiene la policía de ese vídeo. Yo no sé si te has fijado, María, en la parte de arriba, que pone a las seis y media de la tarde, horas intempestivas para dar un palo, como se conoce en el arcoz policial. También en el caso de la gasolinera, en torno a las dos de la tarde, una hora frecuentada que la gente va a repostar. Y bueno, la agudeza y el modus operandi de estas tres ciudadanas de origen rumano, que básicamente, si analizamos este vídeo, al igual que hemos analizado la fotografía, María, vemos a una que ejerce la maniobra de despiste, es la que simula tener interés por un producto. La segunda que hace el efecto pantalla, le dificulta la visión al dependiente, y es la tercera la que ejecuta ese robo. Se acerca al mostrador donde tiene las pertenencias este hombre, le exisa esa cartera masculina y ahí le vemos al hombre que prácticamente no se ha enterado de nada. Ella ha conseguido ocultar ese bolso en el interior del vestido de una de las compañeras y llevarse un botín bastante más gordo que el de la gasolinera, María. Parece la espectacularidad, con un arma, un cuchillo y luego resulta... Si fuera un botín de 500 euros en la gasolinera, en este caso 1.300 aproximadamente, pero llama la atención, Juan, lo bien estudiado, que lo tienen todo, y quizá también habrían estudiado a este dependiente de la tienda, porque van directamente, saben a lo que van, cogen la cartera, en lugar, por ejemplo, de abrir la caja. Muy probablemente, María, la posibilidad esa que apuntas es completamente factible, es muy probable que sometieran a vigilancia al regente de este negocio, que con toda su buena fe estaba haciendo su trabajo, enseñándole probablemente un terminal móvil en esa tienda de telefonía. Ellas simulaban estar interesados en la compra a lo mejor de ese teléfono y aprovechando ese despiste, la buena fe de este empleado, y que le ha costado un roto de 1.300 euros, María, y aparte de la documentación que lleve, pues todo eso también es un destrozo, porque luego hay que ir a renovar el DNI, a renovar el carnet de conducir, y el susto, y sobre todo, ver cómo te han robado delante de tus narices sin darte cuenta que eso es probablemente lo que más coraje le es, María. ¡Gracias!